que tal hermanos quiero compartir con usted una palabra muy violenta en el espíritu que recibí anoche esta palabra se titula no resistas al espíritu santo en el libro de los hechos capítulo 7 cuando esteban hace su defensa obviamente sé de la defensa y muerte de esteban pero vayamos a versículo decir versículo 50 dice así no hizo mi mano todas estas cosas esté hablando a los judíos a los fariseos está allí de poco religioso le dice duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistí siempre al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo a quien vosotros habéis ahora entregado y matado ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero esteban lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios y a jesús que estaba a la diestra de dios y dijo veo ahora los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de dios entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba saulo mientras lo apedreaban esteban oraba y decía señor jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas que la más gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho esto durmió y saulo consentía en su muerte dejemos hasta allí yo veo con mucha indignación de espíritu esta palabra es violenta en el espíritu por eso lo digo si usted es un carnal yo le aconsejo que no mire este vídeo es una palabra violenta en el espíritu pero yo te voy a decir algo yo siento una indignación en mi espíritu cuando yo veo personas que realmente resisten al espíritu santo cuando hablo de resistir al espíritu santo personas que son duras de servicio la palabra duro de servicio son personas tercas destarudas que no saben discernir la voz de dios a través de un verdadero profeta incircunciso de corazón es porque el corazón todavía no está circuncidado el corazón está lleno de inmadurez de altivez de espíritu de soberbia de arrogancia son un circunciso de corazón y de oídos porque porque tienen los oídos espirituales cerrados y no saben discernir cuando realmente dios les habla y cuando no les habla pero cuando les habla un carnal que se hace llamar profeta o profetizo apóstol un falso profeta y a ellos lo oyen y lo aplauden y le gritan y se ponen como histéricos gritando amén 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 pero cuando le habla un verdadero profeta del eterno se tapan los oídos porque sus oídos espirituales están cerrados porque están cerrados porque son incircunciso de corazón porque tiene el corazón dañado tiene el corazón podrido lleno de gusanos corazón entenebrecido eso es lo que pasa así pasa hoy en día hoy en día con un gran segmento la mayoría del pueblo de dios que no saben escuchar la voz de dios no saben discernir la voz del eterno cuando viene un verdadero profeta a hablarle de parte de dios a decirle que se arrepienta que se vuelvan de sus malos caminos se tapan los oídos y cruzan sus dientes y se enfurecen se le manifiestan todos los demonios que tienen y se le manifiesta todo lo que tienen el corazón que son puro que soberbia arrogancia fornicación adulterio eso señores mira porque va a venir el juicio de dios este al 2024 la iglesia porque por año dios le ha hablado a la iglesia a través de algunos profetas que son genuinos y que ha hecho la iglesia taparse los oídos taparse los oídos y crujir los dientes en su soberbia altivez y no escuchar la voz de dios pero cuando viene ese montón de falso profeta que abundan en las redes y que abundan en el canal enlace y que abundan en muchos ministerios y muchos que son los famositos lo famoso a ellos si los oyen y fíjate tú lo más tremendo que estos supuestos profeta y profetiza todos los años profetizan lo mismo la misma tontera y nada se cumple que vienen los mejores días que vienen días de gloria que bla 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 y nada se cumple y la gente sigue escuchando a estos tontos pero cuando viene un verdadero profeta de dios decirle al pueblo arrepiéntanse que veo el juicio, arrepiéntese que veo el juicio de Dios, arrepiéntese porque vi la mano escribiendo en la pared ahí se tapan los oídos como los fariseos y crujen los dientes y ya, y empiezan a difamar a los verdaderos profetas y a decir cantidades de tonterías y si por ellos fuera los matan los matan, estoy hablando de hoy día los matan a los verdaderos profetas por eso es que Esteban le dijo que eran unos incircuncitos de corazón y duros de servir ¿por qué? porque ellos a los verdaderos profetas lo mataron y no lo escucharon entonces señores, el juicio de Dios viene ha sido por causa de que la iglesia ha resistido al Espíritu Santo y por haber resistido a la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo se volvió ahora en contra, se volvió enemigo de ellos por eso y cosa dura es esta como dicen los profetas como dijo Ezequiel, Isaías Jeremías que por no escuchar la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo se enojó y se volvió en contra de ellos y peleó en contra de ellos y los consumió tú sabes que cosa es fuerte y tremenda o sea, que el Espíritu Santo que es esa persona esa persona amorosa que consuela que trae convicción de pecado y de juicio y que tú no escuches la voz de él tú lo resistas y lo resistas por años lo resistas por años ¿sabes cuál es el peligro? que se que se cumpla lo que dice Hebreos 10 que dice entonces la iglesia por haber resistido por años a la voz del Espíritu Santo a través de algunos verdaderos profetas que realmente hablaron por años que venía una calamidad en juicio y la iglesia hizo taparse los oídos y crujir los dientes contra este pequeño remanente de verdaderos profetas ¿ahora qué pasa? por haber resistido al Espíritu Santo ahora ahora la iglesia va a quedar expuesta bajo una persecución demoníaca demoníaca ahora la iglesia va a quedar expuesta bajo el juicio del Eterno ahora la iglesia de aquellos pero te estoy hablando de los rebeldes no de toda la iglesia de la iglesia rebelde aquella iglesia que se hace llamar iglesia pero que no es iglesia te hablo de la iglesia egipcia la iglesia que es mundana que es secular te hablo de la iglesia que es carnal que no ha nacido de nuevo que no ha sido incursionado el corazón te estoy hablando de esa iglesia que se hace llamar iglesia evangélica y que y que algunos ministerios son muy famosos y tienen mucha gente pero es una iglesia falsa una iglesia pagana y sobre esa iglesia que no quiso escuchar a los veladeros profetas va a venir el juicio del Eterno señores la mano ya escribió en la pared ya escribió la mano en la pared y dijo tus días están contados y mira ya empezó a morir cantidad de pastores ya usted ve que en la red sale todos los días que asesinaron un pastor allá no sé dónde que le dieron que le cayeron a tiro a otro pastor acá no sé dónde que mataron a un pastor en Colombia dentro de la congregación y los que faltan esto es al principio en fin tú empezando el año pero y los que faltan porque el juicio va a empezar por la casa de Dios entonces ya no ya no ya no queda tiempo ya que muchos llores pataleen ¿por qué? no, no, no a usted se le advirtió de que venía un juicio por años pero usted se tapó los oídos y fue duro de servir y fue incircunciso de corazón ahora absténgase a la consecuencia porque ya usted quedó expuesto bajo el juicio del Eterno estoy hablando a los rebeldes que no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su profeta ya aquellos que si realmente se humillaron y escucharon la voz del profeta y se humillaron y enderezaron sus caminos no teman que nada les va a pasar pero aquellos rebeldes y que se la pasaban ahí difamando y esto y lo otro y hablando tonteras y robándose las precas de los heladeros profetas y subiéndolos como si Dios les habló a ellos absténgase a la consecuencia sobre todo estos loquitos de República Dominicana absténgase a la consecuencia estos loquitos venezolanos allá este viejito venezolano que está más seco que el diablo absténgase a la consecuencia que usted ya está expuesto bajo el juicio de Dios eso era todo señores que estáis Gracias por ver el video.